La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quien sabe tu, pero yo estoy que no, me soporta ni el aire Siento una hoguera en mi pecho que arde y me da por llorar Las noches frías y estos tristes días me han hecho cobarde Y se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar de caer a la misión Quien sabe a ti, pero a mi me parece este mundo vacío En el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver Música Quien sabe a ti, pero yo ya no me hago en ninguna parte Y solo en pensar te navego en las horas que vienen y van Música Y se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar Música Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Música Que nos vamos a salvar de caer a la misión Música Quien sabe a ti, pero a mi me parece este mundo vacío Música En el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver Música 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 Música